En los últimos meses se han cancelado cientos de vuelos debido a las huelgas de pilotos de Aeroeuropa. Huelgas a las que ahora se suma otra en Ryanair convocada por dos sindicatos en Bélgica para los días 14 y 15 de agosto. Cuando se cancela un vuelo por una huelga de trabajadores de la aerolínea tus derechos son exactamente los mismos que si la cancelación se debe a una avería en el avión o problemas meteorológicos. Así que no te dejes confundir por la aerolínea porque las huelgas no representan circunstancias extraordinarias en las que eximan de la obligación de compensarte e indemnizarte por las molestias y perjuicios que sufras. No lo decimos sólo nosotros, lo dice una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2018. Así que si como consecuencia de una huelga te cancelan un vuelo con origen en la Unión Europea tienes derecho a que te compensen con 250, 400 a 600 euros en función del número de kilómetros, del trayecto y del tipo de vuelo. Tienes ese derecho si te comunican la cancelación cuando ya estás en el aeropuerto o con menos de 14 días de antelación, salvo rarísimas excepciones en las que te cambien muy levemente la hora del vuelo. En caso de que el vuelo salga de un país extracomunitario pero tu destino sea la Unión Europea también tendrás esos derechos si la aerolínea no te ofrece ninguna compensación que establezca la legislación de ese país. Por supuesto, si no te ofrecen un vuelo alternativo o este ya no te interesa también tienen que devolverte el dinero del billete y si el vuelo alternativo lo tienes que buscar por tu cuenta puedes exigir además que te abonen la diferencia del precio si te ha salido más caro que el cancelado. Y ojo a esto, más allá de la compensación económica también puedes reclamar los daños y perjuicios que sufras. Por ejemplo, lo que te cueste la comida durante la espera si no te la facilita la aerolínea, las noches de hotel o espectáculos que tenías pagados y ya no vas a disfrutar. O el precio de otro billete que tengas que comprar para un vuelo de conexión que te haya hecho perder. Y si hacen oídos sordos a tu reclamación no lo dudes, únete a Facua porque unidos los consumidores somos más fuertes.